Venimos a recoger a mi padre después de 10 días luchando contra el coronavirus. Ha sido capaz, con 86 años, de poder al coronavirus. Ahí están. Y les damos las gracias a todo el equipo de La Paz. Abuelito, vamos, que ya estás aquí con nosotros. Muchísimas gracias, por favor. Muchas gracias. Gracias. Salve, abuelito. A ver, cuidadito. No te vas a caer, ¿vale? Sí, por si lo necesitas.